El pasaje evangélico de este domingo del Evangelio según San Marcos presenta a Jesús que con su pequeña comunidad de discípulos entra en Cafarnaúm, la ciudad donde vivía Pedro y que en esa época era la más grande de Galilea. Y Jesús entró en esa ciudad. El evangelista San Marcos relata que Jesús al ser sábado fue inmediatamente a la sinagoga y comenzó a enseñar. Esto hace pensar en el primado de la palabra de Dios, palabra que se debe escuchar, palabra que se debe acoger, palabra que se debe anunciar. Al llegar a Cafarnaúm, Jesús no posterga el anuncio del Evangelio, no piensa en primer lugar en la ubicación logística ciertamente necesaria, claro que sí, de su pequeña comunidad. No se demora con la organización. Su preocupación principal es comunicar la palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y la gente en la sinagoga queda admirada porque Jesús les enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa con autoridad? Quiere decir que en las palabras humanas de Jesús se percibía toda la fuerza de la palabra de Dios, se percibía la autoridad misma de Dios, inspirador de las sagradas escrituras. Y una de las características de la palabra de Dios es que realiza lo que dice. Porque la palabra de Dios corresponde a su voluntad. En cambio nosotros a menudo pronunciamos palabras vacías, sin raíz o palabras superfluas, palabras que no corresponden con la verdad. En cambio la palabra de Dios corresponde a la verdad. Está unida a su voluntad y realiza lo que dice. Y en efecto, Jesús tras predicar muestra inmediatamente su autoridad liberando a un hombre presente en la sinagoga que estaba poseído por el demonio. Precisamente la autoridad divina de Cristo había suscitado la reacción de Satanás oculto en ese hombre. Jesús a su vez reconoció inmediatamente la voz del maligno y le ordenó severamente, cállate y sal de él. Con esta fuerza de su palabra Jesús libera a la persona del maligno. Y una vez más los presentes quedan asombrados. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. La palabra de Dios crea asombro en nosotros. Tiene el poder de asombrarnos. El Evangelio es palabra de vida. No oprime a las personas. Al contrario, libera a quienes son esclavos de muchos espíritus malignos de este mundo. El espíritu de la vanidad, el apego al dinero, el orgullo, la sensualidad. El Evangelio cambia el corazón y cambia la vida. Transforma las inclinaciones al mal en propósitos de bien. El Evangelio es capaz de cambiar a las personas. Por lo tanto, es tarea de los cristianos difundir por doquier la fuerza redentora, convirtiéndose en misioneros y heraldos de la palabra de Dios. Nos lo sugiere también el pasaje de hoy, que concluye con una apertura misionera y dice así, su fama, la fama de Jesús, se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. La nueva doctrina enseñada con autoridad por Jesús es la que la Iglesia lleva al mundo, juntamente con los signos eficaces de su presencia. La enseñanza autorizada, la acción liberadora del Hijo de Dios, se convierte en palabras de salvación y gestos de amor de la Iglesia misionera. Recordemos siempre que el Evangelio tiene la fuerza de cambiar la vida. Se trata de la buena noticia que nos transforma sólo cuando nos dejamos transformar por ella. Por eso es bueno y muy, muy sano tener contacto diario con el Evangelio. Llevarlo siempre encima. De alguna manera, ¿no? Pues ahora que tenemos los móviles y que tenemos muchas posibilidades de poder llevarlo encima y de leerlo, ¿verdad? Se trata de la buena noticia que nos transforma sólo cuando nos dejamos transformar, ¿verdad? Y entonces es llevar el Evangelio encima para nutrirme cada día de esta fuente inagotable de salvación. Nos acogemos a la maternal intercesión de la Virgen, quien acogió la Palabra y la engendró para el mundo, para todos los hombres, y que la custodiaba y volvía una y otra vez sobre ella. Que ella nos enseñe a ser oyentes asiduos, a dejarnos transformar por ella y anunciadores autorizados del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.